Realmente podemos estar satisfechos, hemos tenido durante toda esta noche expositores de lujos, han expuesto sus realidades y en alguna medida cada uno de ellos pues nos ha hecho transitar por los problemas que tiene el continente en general. Hay una persona que hace rato debía haber saludado, pero Alexis Ortiz me decía que no lo hiciera, pero lo voy a hacer aunque se ponga bravo. Y me refiero a Carlos Urbizo. Carlos Urbizo acaba de llegar de Honduras también, vino a esta conferencia. O sea, esta ha sido una conferencia singular. Tenemos tres personas que han viajado a Miami para compartir con nosotros este tiempo, a los cuales realmente le agradecemos su presencia. Estamos terminando ya. Les quiero recordar que en la mesa hay libros y documentales asociados a la realidad cubana en venta y que el próximo 9 de febrero a las seis y media a Alexis, si Dios quiere, va a presentar su último libro. Así que el día 9, si puede, pues los esperamos acá. Nosotros estamos preparando otras conferencias, conferencias vinculadas al narcotráfico, a la seguridad hemisférica, al terrorismo, a las relaciones entre la sociedad civil y las fuerzas armadas, que para eso contamos con el doctor Hugo Achá, con el que hemos conversado. Vamos a organizar una serie de conferencias, esperamos contar, con la presencia y la colaboración de todos ustedes. Entonces, cerramos este acto y ojalá tengamos tiempo para algunas preguntas y respuestas con otro viejo amigo, el coronel retirado, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Octavio Pérez. Octavio ha prestado servicios en numerosos países, estuvo en Corea, estuvo en el Medio Oriente, o sea, es un hombre con vasta experiencia en asuntos militares, pero también en la preservación de la democracia, en trabajar a favor de la democracia y su permanencia. Con ustedes, el coronel retirado, Octavio Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Ahí están mis vergaditas. Esto es una cosa bien difícil, señores. Acabo, en el tiempo que llevo sentado aquí, parece que fue ayer, parece que estaba en la acuerda en las Américas estudiando y dándole clase a un grupo de oficiales de Latinoamérica y viendo las ponencias de todos ellos. Inclusive al doctor, que no es militar, pero en realidad ha descrito la desgracia del pueblo gubernamental. Como el representante del país que lleva un ejército de 237 años de su fundación, del ejército, y los últimos 37 años de un ejército enteramente voluntario, bajo control civil, me honra cerrar esta ponencia con todos estos distinguidos caballeros para darles un poquito de luz y esperanza, a pesar de todo lo que han descrito ellos, que es en realidad un panorama tétrico cuando veremos el futuro que nos espera en la posible reconstrucción que pudiera ser ojalá, y no ojalá, sino ojalá en el sentido, porque no soy musulmán, en el sentido de que todos caigan como dominos, de la misma forma que han surgido en los últimos, mayormente digamos del 99 para acá, los últimos 20 años o menos, que también caigan en sí. Así que es mi responsabilidad tratar de dar un poco de luz, ¿basado en qué? Basado como el hermano mayor, o sea, como representante del ejército americano, habiendo servido en una institución que se llama la Escuela de América, que tuvo que desgraciadamente cambiarse el título, ahora se llama el Instituto Hemisférico de Apoyo, una cuestión por un par de curas comunistas salesianos que lograron ejercer influencia política para hacer ese cambio, pero todavía existen esas instituciones aquí en los Estados Unidos para formar a los oficiales de toda Latinoamérica. Y la fundación de la Escuela de América viene a consecuencia de la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea hubo un batallón de colombianos, hubo cubanos y el regimiento de 65 infanterías de Puerto Rico, que combatieron junto con los americanos en Corea. Y por problemas de lenguaje, por problemas de no tener el mismo armamento, las mismas comunicaciones, hubo severas bajas, lucharon los compañeros colombianos y puertorriqueños, pero fueron muchas unidades heroicas, pero hubo bajas. Y a consecuencia de eso se crea esta escuela que se llamó la Escuela de América, y no es la Escuela de los Dictadores. Señores, cuando hay 66 mil egresados de la Escuela de América, de los cuales muchos fueron presidentes y fueron dignatarios de sus países, hombres de honra, no es digno que estos comunistas liberales acusen a esa escuela porque haya habido cuatro manzanas fodridas que haya sido la Escuela de Dictadores. Entonces, ¿de dónde vengo yo? Tengo allí en la planilla tres puntos que me gustaría que recalcaran en un momento porque ha habido en la historia reciente tres individuos que han hablado sobre el problema de lo que es el control institucional, el control de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué es indispensable? Porque la reconstrucción de estos países del ALBA va a ser necesario que se conduzcan hacia este nuevo croquis, este nuevo patrón organizacional. ¡Ave María! Día largo. Entre ellos, cuando ustedes ven, uno de los problemas que hemos tenido, porque señores, muchos de nuestros países tienen instituciones militares que tienen más de 100 años establecidas. Hablamos de la Guardia Nacional en Nicaragua, que desde el 1904, en Venezuela, ¿desde cuándo está la Academia Militar establecida? Pues desde hace casi ya 150 y pico. Así que no estamos hablando de cosas que se pueden borrar. Pero en realidad, si planteamos lo que dice la primera gráfica, que el problema principal del control de los militares es cuando están comprometidos o no están comprometidos con valores democráticos. Y ahí es donde hemos visto en las ponencias lo que ha ocurrido con estos ejércitos, cómo este plan del ALBA ha sido destruir lo que es esa institución castrense que tiene larga permanencia en toda nuestra cultura. El segundo punto es que únicamente cuando los militares asumen los valores democráticos, o sea, cuando los militares defienden la constitución, caveat emptor, como dicen los americanos, o sea, cuidado al comprador, cuando es una constitución válida, no es una constitución esta creada por una asamblea popular en 200 días, sino estamos hablando de constituciones que en realidad tienen valor, que tienen fundamento democrático. Es ahí donde verdaderamente los militares sí deben estar respetando y defendiendo, y no, como hemos expuesto ya, siguiendo a un líder, siguiendo a un caudillo, siguiendo a un corrupto o un cocalero. Y finalmente, la autonomía militar para mucha gente es un grave peligro para la democracia, y este es uno de los puntos que van a exponer, que les voy a exponer, que habla mucho dos de los ponientes en los últimos tiempos sobre la necesidad que el ministro de defensa, que las instituciones militares sean lideradas por un civil. Ahora, eso también tiene sus excepciones, porque en muchos casos es un civil en el momento de ser director o secretario o ministro, pero pudo haber sido exmilitar. Pero los que son fundamentalistas dicen que en realidad tiene que ser un civil para mantener ese control y esa directriz de ese organismo. Vamos a manejar. Bueno, ¿quiénes son los individuos que están en poder ahora? Pues mira, en Ecuador tenemos un poeta izquierdista, que es un civil, o sea que técnicamente si nos fuéramos a referir con eso, a lo mejor Ecuador cumple con ese cometido. En Nicaragua no tiene un ministro de defensa. En... ¿dónde es que está? Rubén Saavedra Sotro. ¡Ah! Don Rubén, ese es el nuevo de Bolivia, que el individuo creo que tomó poder ahora en septiembre del año pasado, porque la que era ministro de defensa rehusó seguir en mando y dividió. Y este individuo tampoco tiene formación castrense. Y era creo que un trotskista, un líder estudiantil en el pasado. Desgraciadamente ya hemos hablado de estos dos caracteres. Estos dos caracteres en realidad no ofrecen, de los cinco países del ALBA, no ofrecen ningún futuro para poder restablecer la milicia o el ministerio de defensa como algo para liderar una nueva constitución o un paso fuera del ALBA. Los dos, primero, uno es el nuevo líder de narcotraficantes del mundo, Henry Sangel, y Cita Fría, lo menos que se le puede acusar es de ser una mayoridad de los castros. Ok, entonces otra cosa muy importante, porque el terreno de Bolivia empezó hablando de cómo es que, y después se reiteró a través de la noche, que muchos de los planes del ALBA es tratar de destruir las fuerzas armadas y cómo lo hacen creando otras organizaciones paramilitares y en números mayores que lo que es las fuerzas militares. Pero una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de 123 mil hombres o mujeres en las fuerzas armadas, estamos hablando y llevándolo al caso geopolítico internacional, lo que vimos en Irak, cuando se destituye el ejército con la caída de Saddam Hussein, cuando se destituye un ejército en cualquier otro cambio de gobierno, es imprescindible contar con eso. Y de esos 123 mil que supuestamente tiene Venezuela hoy por hoy, el Teniente Bolivia dice que hay un 40%, bueno, yo me voy a afianzar en el 40% para que sean la base institucional para resolver el problema. Cuando hablamos de Cuba, de esos 85 mil no sé cuántos van a ir, o sea, la mitad se van a montar en balsa o en aviones para venir para Miami, porque creo que no les queda más remedio que estar, nada más que unos 5 mil o 10 mil serán los incorregibles que morirán con el régimen. En Bolivia, Bolivia es un país interesante, Bolivia es uno de los pocos países, Bolivia y Ecuador, que mantienen algún tipo de vínculo todavía, especialmente Ecuador, con las instituciones militares norteamericanas en cuanto a las drogas. Bolivia sacó la DEA del país hace un par de años, pero todavía está restableciendo algún tipo, ya sea por compromiso o por tirar una cortina de humo, pero sigue habiendo un diálogo entre los militares de Bolivia, los Estados Unidos y Ecuador. En Nicaragua, ahí hay un problema grave, en Nicaragua la fuerza profesional castrense ha desaparecido, ya esos 14 mil casi todos son nada más que marionetas de Ortega, o sea, no hay un ejército profesional, y si tuviera que poner en un orden basado en las fuerzas militares, le veo más fe y esperanza la reconstitución de Ecuador, número uno, después Venezuela y Bolivia, y pobrecita Cuba y Nicaragua, los veo en muy malas condiciones, tratar de depender de las fuerzas armadas. Entonces, las tres teorías principales, todo el mundo sabe del señor Samuel Huntington, Morris Janovich y Richard Kohn, ellos son los que claramente dicen que para que haya algún cambio, en otras palabras, para que pueda salir algo fructífero de las fuerzas armadas, hay una necesidad que el ministro de defensa sea civil, y eso es una de las cosas que ha ocurrido en muchos países, primer mundista, pero en el tercer mundo no ocurre así, casi siempre es un general de turno, y muchas veces se queda con el rango de general activo mientras es ministro de defensa, lo que ahí está en directo conflicto con la constitución. La segunda cosa es que el ejército tiene que estar bajo un control institucional civil. ¿Cómo es eso? Tiene que tener una cadena de mando bien explícita, tiene que haber unas disposiciones en las cuales se dice, mire, el ejército, habíamos hablado de lo que han hecho en el caso de Ecuador, que lo ponen a recoger basura, pues mire, el ejército tiene varias aplicaciones, especialmente en toda Latinoamérica, en desastres naturales. El ejército también ha tenido que ver mucho en la escuela de las Américas se entrenaban, especialmente para Nicaragua, para Honduras y para Costa Rica, los zaperos, que eran para levantar las minas que se emplazaron durante la guerra del sandinismo. También hay muchos cursos, que es otra cosa. Existen instituciones aquí en los Estados Unidos de las que en un cambio radical en cualquiera de estos países podemos traer esos oficiales de nuevo y empezar ese, lo que llamamos cross-fertilization, volver a reiniciar ese diestramiento. La escuela de América de hace muchos años, puedo hablar yo desde el año 80, se da en curso de derechos humanos, cursos de tratado de guerra. O sea, antes que tú disparas un fusil, antes que hayas el curso de comando, el de paracaidista, tienes que pasar todos estos cursos como prerequisitos. O sea, que sería un buen lugar. Y por eso quiero dejarle con algún punto de esperanza, diciéndole que yo sí veo futuro, sí veo el potencial en alguna parte, algún por ciento de estos ejércitos, quitando a parte de Cuba y Nicaragua, donde pudiera haber algún valor, ¿cómo se llama?, de restauración en el ALBA. En otras palabras, cuando hablamos del futuro de los países del ALBA, tenemos ejércitos que en realidad han sido mermados, que han sido destituidos por estos gobernantes caudillos y los han usado como una guardia petrolera. Pero existe la posibilidad de que podamos restituir el honor de estas fuerzas armadas y que ellos a su vez sirvan como... ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar 123.000 personas desempleadas si cae un Hugo Chávez Fría. Tú tienes que hacer algo con esos 123. Eso lo vimos en lo que ocurrió en Irak. En otras palabras, cuando hablamos de este grupo primordial de soldados, es tu fuente inicial para mantener el control en un cambio radical después de estos gobiernos que lo que han hecho es destruir las economías y las constituciones. O sea que los dejo con un poquito de esperanza diciéndole que sí hay fe de que se puedan reconstituir que el rol de los ejércitos, primero porque siempre existe debajo de cada institución ese 40% que hablaba el Teniente Corina, que sí tiene la fe, que sí tiene la creencia que el ejército se debe a la constitución y no a un gobernante. Muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.